¡Aquí estoy! Se vienen los premios Disco Rojo de Radio Punto Rojo, donde tras la pandemia esperan seguir impulsando la reactivación a otra vez de la entrega de estos galardones que premian a lo mejor del año en el ámbito artístico y musical del país. Gracias a Dios que nos permite efectivamente llevar a cabo este evento, esta edición del reencuentro, porque después de estos años teníamos que hacerlo ya para que estén juntos el público y los artistas, de estar en esa armonía que básicamente nos trae el premio Disco Rojo. Tenemos el opening con Michael, nos va a poner el premio de bachata, nos va a poner a bailar, nos va a poner un chat, está chumada, está igual. Cada vez es mucho mayor el despliegue artístico que hacen en el escenario de una plataforma que no se la pueden perder. Para esta entrega Johan Vera y Jonathan Luna serán los encargados de ponerle ritmo y sabor al escenario, además de un homenaje al icónico artista ecuatoriano Aladino. Y la entrega del premio a la trayectoria de Héctor Jaravillo por su extensa vida artística y su aporte al pentagrava musical nacional. Y los homenajes que vienen de parte de la producción, de parte de la organización Premio Disco Rojo, a dos grandes de la música ecuatoriana, como son Aladino, Hermado de la Escuela. El homenaje va a ser a cargo, va a estar a cargo de por el vino de hielo y también vamos a darle un premio a la trayectoria, a la trayectoria, al señor Héctor Jaravillo. El lugar escogido para esta mega celebración es el Teatro Centro de Arte, este miércoles 18 de mayo del 2022, año que será testigo nuevamente de una constelación de estrellas, donde el público eligió a sus ganadores en las 11 categorías en disputa. No te puedes perder los porvenores de todo lo que pasa en los premios Disco Rojo, en Revista El Ecuador TV. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal!